buenas noches estamos en vivo en este programa que se llama abogados en vivo que es un programa que hacemos cada una o dos semanas con nuestros abogados de confianza para resolver las dudas legales de nuestros clientes para resolver las dudas legales también de las de todas las personas que nos siguen en estas redes sociales que en facebook ya somos casi dos mil seguidores hoy entonces nos acompaña como es usual el doctor mitchell proner que es el jefe de nuestro buffet es un buffet con más de 50 años de experiencia en lesiones personales y accidentes en la ciudad de nueva york en el estado de nueva york y en otros estados en más de 30 jurisdicciones de los eeuu el doctor mitchell proner es un abogado con muchísima experiencia muchísima es una palabra que no dice mucho en cambio si dice mucho 30 años de experiencia y más de 400 millones en veredictos y acuerdos para nuestros clientes eso es lo que ha conseguido nuestro abogado jefe mitchell proner y hoy también eso es una noche muy especial porque nos acompaña por primera vez una de nuestras para legales marcia mendieta hola marcia buenas noches hola stefanía buenas noches aquí muy contenta de hacerle preguntas al abogado mitchell proner y resolver las dudas sobre el tema de contestar perfecto marcia entonces es una de nuestras para legales es como ese enlace ese primer enlace entre entre nuestros clientes y los abogados y también es no sólo ese primer enlace sino que es los para legales son muy importantes en las firmas de abogados pues porque son quienes hacen que realmente todo sea posible entonces marcia va a estar preguntando y haciéndole preguntas también al al doctor mitchell proner pues que los abogados siempre bueno en este en este caso son quienes tienen todas las respuestas a nuestras dudas legales entonces empecemos con eso que se llama abogados en vivo hoy vamos a hablar sobre discapacidad sobre discapacidad debido a los accidentes de trabajo discapacidad ya ya veremos qué es sí exactamente yo quiero empezar preguntando lo primero de todo que es la discapacidad como la definiría doctor mitchell ok claro que uno puede haber discapacidad en tantas maneras pero que yo quiero hablar principalmente es si uno tuvo un accidente en su trabajo y por culpa de su trabajo es discapacidad primera cosa tiene que seguir tratamiento de los médicos eso es una cosa más importante porque sin 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 algún archivo de los médicos no tiene prueba que tiene una discapacidad tiene que decir también a su patrón que tuvo un accidente dentro de 30 días después del accidente hizo la ley tiene que escribir que tuvo ese accidente pero normalmente nosotros podemos ayudar a nuestros clientes y si no escribió al jefe que tuvo un accidente si uno al menos tiene que decir al patrón que tuvo un accidente y tiene que seguir tratamiento con los médicos después con la ayuda de nuestros médicos nosotros podemos presentar el reclamo dentro del sistema de compensación laborial es que nosotros dice workers camp y está una junta del workers camp que el workers camp board ellos tienen que hacer que qué tipo de clasificación de la discapacidad tienen están 6 clasificaciones principalmente del discapacidad al inicio todas las lesiones primero son temporales incluso a aquellas que más adelante se determina que son permanentes pero al inicio todas las lesiones primero son temporales el primero clasificación es discapacidad total temporal eso significa que no puede trabajar ni recibir salario en un paso temporal tiene derecho a recibir el beneficio completo de pago de salarios perdidos el segundo categoría es discapacidad parcial temporal significa que usted pierde temporalmente su capacidad para trabajar y para recibir su salario completo su beneficio es igual al porcentaje de su discapacidad después tiene discapacidad total permanente que usted perdió completamente su capacidad para trabajar y para recibir salario los beneficios continúan durante toda la vida la próxima clasificación de la discapacidad es discapacidad parcial permanente es discapacidad parcial permanente pérdida no programada es el pérdido parte de su capacidad para trabajar podría recibir hasta 10 años de beneficio de pago de salarios perdidos al momento en que sus beneficios vayan a vencer después de estos 10 años usted podría calificar para recibir beneficios vitalicios si ha perdido más de 75% de su capacidad para ganar un salario la atención médica es discapacidad la atención médica es un beneficio para toda la vida incluso si la discapacidad no afecta los salarios la próxima clasificación de la discapacidad es discapacidad parcial permanente pérdida programada esta categoría involucra un grado de pérdida del uso de una extremidad un brazo un mano dedo pierna pie y dedos de los pies o pérdida de la vista o de la audición la ley establece la cantidad de semanas de beneficio que reciben por esta pérdida las cuales la termina la junta la última clasificación de la discapacidad es disfiguración personas que cuya cara cabeza o nunca ha querido permanente desfigurado podrían recibir hasta 20.000 dependiendo del grado de la lesión pero todo eso depende del grado de la lesión tú tienes que ir a los médicos y los médicos van a decir qué tipo de lesión tiene después del accidente porque sin médicos nosotros no tenemos la prueba para mostrar a la junta que tiene una lesión que calificar pero es de desilidad cuando nosotros podemos presentar la prueba que estás desilidad o tú tienes derecho de haber pagamento de todos los canales perdidos cada dos semanas tiene que llegar un cheque para para todo el tiempo que estás desilidad pero si no me regresa a los médicos al menos cada 90 días su la ley no podemos mostrar lo prevé que es todavía desilidad o tiene que regresar los médicos y si regresas a los médicos a los médicos diciendo no estoy bien no tengo dolor puedo mover como antes del accidente gracias a dios tú puedes regresar a su trabajo no tiene el derecho del pagamento del comunismo del seguro pero nosotros podemos decir claramente claro que la salud es más importante de todos los pagamentos de ese sistema pero si no puede regresar porque no puedo mover como antes del accidente o no puede levantar peso como antes del accidente o no puedo mover o tiene problemas con puede imaginar los tipos de heridos que uno pueda ver en trabajo tiene que ir a los médicos y llamar claro que es mejor que llamar a un abogado que que sabe cómo puede trabajar con el sistema porque los compañías del seguro también tienen sus abogados que no están buscando y dar dinero a usted esos abogados están buscando de limitar el dinero que tiene que pagar esos compañías del seguro perfecto qué tipo según su experiencia y práctica legal qué tipo de lesiones son las que suelen dejar estas estas discapacidades parciales estas discapacidades totales por el resto de la vida de los de los trabajadores es una buena demanda ok claro que depende muchísimas veces de qué tipo de trabajo estás haciendo por ejemplo si uno es un doméstico normalmente es dolor de la espalda del cuello algo como eso pero si uno está trabajando en un tipo de trabajo más peligroso como un trabajo de construcción con esos tipos de trabajo tú puede haber tantísimos diferentes tipos de lesiones y normalmente cuando uno está trabajando dentro del trabajo de construcción si su patrón si su patrón tiene escaleras que necesita con todo los 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 cosas que necesita para su seguridad está bien no va a pasar nada normalmente pero si necesita un andamio el jefe presente con un escalero que no es suficiente para el trabajo tú puede caer y haber una herida serio con estos tipos de heridas no es sólo un reclamo que pueda hacer con compensación laboral pero también su la ley en nueva york al menos no tú puedes iniciar una banda no sólo contra olvida su patrón tú tienes el reclamo de compensación laboral pero también tú puedes iniciar una demanda contra otras compañías que eran trabajando ahí y también contra el dueño del edificio a veces nosotros tenemos clientes que están trabajando como jornaleros y es cuando ellos llaman a nosotros y me pregunto a ellos cómo se llama su jefe a miguel miguel qué no sé pienso que colombiano nada contra colombia Estebania pero dicen no saben ni menos el apellido de su patrón nombre de la compañía no saben nada pero nosotros muchísimas veces muchísimas veces no puedo contar cuántas veces nosotros tenemos que mandar uno de nuestros investigadores al sitio del accidente y a veces el cliente no sabe ni menos la dirección tiene que preguntar a su amigo que más o menos sabe dónde pero con nuestras investigaciones pueden encontrar el sitio del accidente y alguno puede decir sí eso es donde se fue el accidente y con esa información nosotros dentro de los archivos de la del pueblo del ciudad de donde se fue ese accidente pueda encontrar quién es el dueño de esa tierra o edificio que eran trabajando y con eso nosotros podemos iniciar una demanda y puede un caso milenario sin 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 involucrando el patrón porque tiene el derecho y también a veces es un gran gran siluco que están muchísimas compañías allí por ejemplo si uno está haciendo un edificio de 20 pies y uno está trabajando con un plumero aquí sin documentos trabajando por un José quién sabe el apellido nosotros podemos entrar dentro de los documentos del municipio y podemos ver no sólo cuál es la compañía de plumeros compañías de carpenteros compañías de demolición todo y también el GC general contractor el contractor general y nosotros podemos iniciar un reclamo de compensación contra la compañía del seguro de la compañía de plumeros y también iniciar una demanda contra el GC y contra el dueño iniciamos con el dueño y después podemos normalmente qué pasó cuando iniciamos la demanda contra el dueño del edificio después el dueño del edificio llama a su compañía del seguro y esa compañía del seguro llama a sus abogados y esos abogados inician tercer partido demandas contra todas esas otras compañías que eran trabajando allí y después llegan todas las compañías del seguro de todas esas compañías y después las diferentes compañías allí inician a luchar luchar y uno dice yo me voy a pagar esa parte y todo es como una gran cena que una lleva el pan otra lleva la carne y otra lleva algo para tomar y al fin mis clientes pueden comer para la vida si y en este caso en caso de que un trabajador que ha sido declarado ya sea total o parcial decida demandar cuánto dinero puede obtener ok también por ejemplo el inicio del de la calculación de los ganados perdidos es cuánto era ganando antes del accidente ok y a veces están pagados en contante en cash sin cheques y nuestros clientes tienen miedo porque no es que solamente están aquí trabajando sin documentos mandando dinero a su familia en otro país y no quieren perder sus derechos de quedar en ese país o están en ese país sin derechos piensa pero nosotros podemos normalmente muestra la prueba que eran trabajando y cuánto era pagado también si no era pagado con cheque pero sí claro que si estaban pagados con cheque el corto a mirar cuánto era pagado con cheque a veces no nuestros clientes dicen mi jefe pagó parte en cheque parte en cash todo eso cálculo pero vamos a mirar que uno está trabajando por mil dólares cada semana para hacer matemáticas más fácil mil dólares cada semana el corte va a mirar cuánto eran los ganados perdidos en el año pasado 52 semanas dentro de un año es 52 mil después el corte va a hacer una división en 26 es cada dos semanas es dos mil ok cada dos semanas después después el corte no va a preocupar de tasse de cuánto dentro eso tenía que pagar para social security para state el tasse del del estado tasse del eh ciudad tasse del federal no importa el tasse van a quitar un tercera y dos terceras y dos terceras va a pagar entonces dos terceras eh de dos mil es mil doscientos sesenta y siete eso va a llegar cada dos semanas pero el tiempo que estás desviado por la vida si estás desviado por la vida ok pero tú dijiste que si es un desviado parcial vamos a decir que eh estas cincuenta porcentaje de civilidad o y puede trabajar pero no lo mismo él fue para dar cincuenta porcentaje de eso mil doscientos sesenta y siete y va a dar seiscientos sesenta y seis puntos sesenta y siete que es un tercera del dos mil porque dos terceras es un pagamiento que tiene el derecho de haber pero si sólo estás desviado cincuenta presentes es cincuenta porcentaje de dos terceras cincuenta eh porcentaje de dos terceras es un tercero un tercero de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y siete que llega cada dos semanas pero a veces esa calculación es una cosa que tenemos que luchar con la con los otros abogados porque que pasa que pasan a veces es los médicos del nuestro cliente dicen él está cien porcentaje desviada no puede trabajar pero los compañeros del seguro juegan muy sucio con con eso prueba porque ellos tienen médicos que dicen que esos médicos están independiente pero no están independiente por nada porque esos médicos están pagados de los compañeros del seguro entonces después de dos meses tres meses que el compañero del seguro tiene que pagar porque eso pobre trabajador está desviado esos compañeros van a decir sabe yo no creo que es hombre o esas mujeres desviado nosotros queremos que tu cliente presenta a nuestros médicos por una examinación independiente que no es independiente por nada porque los médicos trabajan por los convenios del seguro pero esos médicos dicen ah él no es disabilitado él puede regresar al trabajo porque él tiene la fuerza de diez hombres y ese accidente no no fue nada para él yo miro como está bien en forma ok entonces el compañero del seguro dice entonces no me voy a pagar nada más ese hombre porque mi médico decía que y después nosotros no podemos dejar el caso con eso nosotros preguntamos al juez para mirar los archivos de nuestros médicos y el juez puede decir ok yo no creo que es que no es disabilitado con todos los archivos de sus médicos diciendo que es disabilitado yo no creo que es 100% disabilitado pero ni menos pienso que él puede que él no puede regresar y va a decir ok 75 y va a quitar un poco del pagamento pero continúa a pagar y nosotros regresamos con más archivos de los médicos y siempre es un pero si uno tiene un cirugía y el compañero de seguro él puede regresar al trabajo le voy a decir cómo puede regresar al trabajo después de esa cirugía yo no creo en esos médicos de los compañeros de seguro yo me voy a decir él es 100% disabilitado entonces para haber más dinero para mostrar que es más que poco parcial disabilidad es total disabilidad necesita regresar a los médicos diciendo a esos médicos todo lo que molesta todo lo que puede hacer todo lo que no puede hacer donde se duela y todo eso y con eso nosotros podemos usar esa prueba para dar más dinero cada dos semanas a nuestros clientes ok eso no es ok tiene muchas otras otras preguntas pero claro que puede hablar de eso cómo funciona el sistema para toda la noche pero dígame otras preguntas claro mi siguiente pregunta también con eso en el caso de recibir compensación cada dos semanas o de que hay la opción de recibir compensación cada dos semanas es mejor aceptar recibir compensación cada dos semanas o una suma grande de dinero en una sola ocasión ok dentro de dos años uno puede mostrar que ha llegado a m m m y maximum medical improvement que significa tú llegas hasta el punto que no vas a mejorar ni peorar tú llegas a un punto que más o menos tus heridas están permanente y están cosas que pueda hacer y no pueda hacer tú puedes continuar a ver los pagamentos por la vida o también pueda aceptar un acuerdo la cantidad del acuerdo depende como siempre de las partes del cuerpo que tiene eso heridas que sus médicos pueden muestrar que están permanente porque sí por el inicio si duele el brazo y el cuello pero al fin el cuesta mejor y sólo el brazo se queda con problemas para la vida tú no puede haber un acuerdo considerando también el cuello pero por todas las partes del cuerpo que tú puedes mostrar que tiene heridas permanentes tú puedes preguntar una pero un acuerdo pero un son total y va a salir de la sistema del competencia laboral y aceptar ese acuerdo o también no tiene que aceptar ese acuerdo pueda haber pagamentos por la vida y tú puedes enseñar a las dos opciones y decir no quiero mi dinero ahora y después que tiene su dinero tú puedes el acuerdo es el acuerdo tú puedes regresar a trabajo tú puedes ir a su país con el dinero tú puedes hacer cual mismo con ese dinero el acuerdo es final esto puede decir sí pero el ahorro está trabajando en en construcción en la otra vez como puede ser un acuerdo no 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 pero tiene que haber los archivos de los medios para mostrar cuál es tan los heridos del accidente de su trabajo y normalmente eso es dentro de dos años después del accidente que puede hacer la máxima mércoles pero a veces después de seis años dicen aunque yo que el convenio seguro quieren hacer un acuerdo después de 10 años depende del caso perfecto que pasa en los casos en los que una persona declarada deshabilitada para trabajar o discapacidad discapacitada para trabajar pero por un accidente que no está relacionado con el trabajo sino que digamos es un accidente de auto o es un accidente cualquier otro tipo de accidente pero es ese accidente le provoca unas heridas que te ocasionan que esa persona no pueda volver a trabajar también es esa persona puede aplicar para algún tipo de seguro de discapacidad o el caso que se lleve por ese accidente le cubre esos gastos de por vida yo puedo hablar de eso por al menos dos horas estamos cerrando nuestro espectáculo ok nosotros como abogados estamos siempre buscando el bolsillo más grande compañías del seguro y a veces están diferentes compañías del seguro que pueden participar en pagamento de nuestros clientes estamos siempre buscando el más dinero posible por nuestros clientes eso es mi trabajo me encanta de tomar dinero de las compañías del seguro por mis clientes pero por ejemplo con un accidente del auto si estás trabajando y tiene un accidente del auto tú puede haber un reclamo del competición laboral porque eres trabajando y si tiene heridas del su trabajo cuando es trabajando no importa quién tiene el cuerpo por el accidente tú tienes el derecho de hacer ese reclamo de compensación también pueden iniciar una demanda contra el compañía de el dueño de otro carro dentro del accidente si tú eres un pasajero dentro de ese carro tú puedes hacer un accidente contra el que era manejando el carro que tú está adentro entonces dos compañías de seguro tres compañías de seguro también si es un problema de la calle tú puedes hacer un una demanda contra la ciudad y uno en la ciudad no tiene un compañía del seguro pero tú no tienes que preocuparte el dinero de la ciudad yo tuvo casos milionarios contra los milionarios contra la ciudad y la ciudad tiene que pagar dentro de 90 días después de un acuerdo no tiene que preocuparte cuánto dinero tiene la ciudad tiene tanto otras ciudades tienen seguro los ciudades más pequeños compran con el contrato es el seguro pero un ciudad como nueva york no tienen compañía del seguro ellos pagan su el control de control es el seguro pero al fin están siempre diferentes tipos de demandas que podemos hacer siempre diferentes tipos de reclamos la cosa mejor este pero preguntar un abogado tiene experiencia que saben buscar en diferentes diferentes direcciones para para ver demandas para haber reclamos y si nosotros podemos hacer cuatro demandas sin un reclamo compensación nosotros vamos a hacer cuatro cinco seis y nosotros estamos listo de hablar con cual mismo que que quiere saber sus derechos después de un accidente estamos haciendo eso para más de 30 años y yo soy haciendo eso por más de 30 años yo era elegido el presidente de new york state academy a través mis colegas en dentro de este trabajo tiene confianza en nosotros con nuestra experiencia y tú puedes preguntar siempre y no vamos a decir nada a nadie de sus preguntas sin su permisión para que todo lo que dice está siempre en en confidencia y estamos aquí listo de contestar muy bien y creo que es importante antes de cerrar recalcar acerca de la situación legal de las personas que quieren iniciar una demanda creo que lo mencionó brevemente antes pero si nos comenta si las personas indocumentadas también pueden iniciar una demanda con abogados de confianza si me importa era un caso importante en nueva york que se llama pal bueno y la gente que están aquí sin documentos tienen los mismos derechos de haber lo mismo compensación después de un accidente puede siempre siempre iniciar una demanda también si estás aquí sin documentos ni importe de su estatus migratorio ni importe y no tiene que haber miedo de la migra o nada es muy importante que tú tienes que saber tú tienes derechos también si estás en ese país sin documentos tiene derechos de iniciar una demanda y haber compensación perfecto perfecto finalmente quiero preguntarle a marcia como podemos contactar abogados de confianza como podemos consultar con el doctor michel con el doctor luis que hoy no nos acompaña esta noche pero que ya varias veces ha estado con nosotros en este espacio en facebook live y pues con los otros abogados que hablan español en el buffet de abogados de confianza si nos invitamos a todos los que quieran hacer una consulta sobre sus casos a contactarnos a través de la línea gratuita 1-800-321-1234 también estamos en facebook con abogados de confianza y nuestra página web es www.abogadosdeconfianza.com estaremos muy a gusto de responder todas sus consultas y ayudarlos en lo que podamos perfecto le agradezco entonces muchas gracias a marcia por acompañarnos hoy al doctor michel muchas gracias y esperamos pues que les haya resultado útil informativo este espacio y queremos invitarlos a que nos envíen sus preguntas legales a que consulten con nuestros abogados si crees que tienes un caso un caso de accidente de trabajo un caso de otro tipo de lesiones de otro tipo de accidente podemos ayudarnos a ustedes a conocer sus derechos legales a conocer qué se puede hacer y cómo podemos obtener alguna compensación una buena compensación para sus heridas y asegurar su futuro financiero muchísimas gracias espero que tengan que tengan una feliz noche gracias adiós que se vaya bien adiós Gracias.